Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que vea este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o tiempo al mundo, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el titulo del video, RAN 700, ¿se pueden apagar las luces bajas de nuestra camioneta? La luz baja de la camioneta, dos personitas en el canal de YouTube me han hecho esta pregunta. Cristian, ¿podemos apagar las luces bajas de la camioneta RAN 700 o la fía de estrada Volcano Vendurance? Muchachos, la verdad sí se puede, pero yo personalmente no lo recomiendo y no es lo recomendable. ¿Por qué? Les voy a explicar. Desde que vamos al vehículo y damos contacto, las luces bajas se encienden hasta que retiremos la llave del vehículo. ¿Por qué se encienden? Por seguridad. Resulta que cada que salimos a una carretera o a una autopista, lo primero que vemos es que enciendan luces. ¿Para qué? Para que el vehículo sea más visible. ¿Se pueden apagar las luces? Sí se pueden apagar. ¿Cómo? Les voy a explicar. Y toca mandar un interruptor o un switch directamente a el mando de instrumento central del vehículo. Como podemos ver, tenemos dos espacios libres. Pasemos a ver cuál es el sistema. Resulta que las luces bajas de nuestra camioneta son luces directas o con corriente continua, que cuando damos contacto con la llave o encendemos el vehículo, siempre van a estar prendidas hasta apagar el vehículo. Vamos a prender. Con solo dar contacto con la llave sin encender el vehículo, las luces van a estar siempre prendidas. Las luces bajas siempre van a estar prendidas. Les voy a mostrar. Ya cuando apaguemos el vehículo y retiremos la llave, ahí sí se van a apagar las luces. Les voy a mostrar. Yo no le voy a dar esta arte al vehículo. Esto se llama seguridad. Esto es una programación del sistema eléctrico de la camioneta Ram 700 para que haya mejor visibilidad en el día y en la noche de nuestro vehículo. Siempre las luces bajas van a estar encendidas. Pero, ¿cómo podemos apagarlas? Bueno, recuerden que este punto que voy a explicar acá no es recomendado. Yo no lo recomiendo y sé que muchos eléctricos no lo van a recomendar y más tocar el sistema electrónico o eléctrico de un vehículo totalmente nuevo. Pero para las dos personitas que me están preguntando es muy sencillo. Nos vamos a ir directamente a la luz baja, ¿cierto? Tanto del lado derecho como el lado izquierdo. Y vamos a coger el polo a tierra. Y vamos a poner un cable o un interruptor que vaya directamente a la consola central, a cualquiera de estas dos partes que está libre, ¿cierto? Y ahí vamos a poner un interruptor o un switch. Cada que queramos que las luces bajas se enciendan, lo oprimimos. Y cada que queramos que las luces bajas se apagan, lo oprimimos y ya. Esa es la solución para esas dos personitas. ¿Dónde está ese cable? Les voy a mostrar. Bueno, muchachos, aquí tenemos la farola del copiloto. Aquí tenemos el sistema de la luz baja, el sistema eléctrico de la luz baja. Y tenemos tres cables. Amarillo con línea negra, verde con línea roja y negro. El negro es el que tenemos que pelar, ¿para qué? Para poder generar el contacto del switch. ¿Cómo quitamos el bombillo? Muy fácil. Giramos hacia el lado izquierdo y sale el bombillo. Aquí lo vemos afuera, ¿cierto? Aquí vemos los conectores. Mucho más fácil. Y eso es lo que hagan el puente de hui. Tiren directamente la corriente a el mando principal. ¿Cómo ponemos el bombillo? Muy fácil. Ponemos, giramos. Hasta que pine. Ahí ya pinó. Y listo. Y ahí ya quedó en el sistema engranado. Y ahí está bien puesto. Bueno, muchachos. Ahí le aclaro la duda a los dos compañeros que me pidieron la información. Que si las luces bajas se podían apagar. ¿Sí se pueden apagar? Obviamente yo no lo voy a hacer. No es lo recomendado. Y sé que muchos eléctricos no les van a recomendar esto. Obviamente si ustedes van a ir a dar dinero. Se lo van a hacer porque ustedes están pagando. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.